buen día entonces yo creo que ya casi terminamos todo esto ya todo está subrayado solamente faltaría hablar de proyecto de grado y de editores de texto de dodeno porque ya yo tengo todo listado de reproducción al respecto y pues la idea es que usted lo consulte pero la idea de do es principalmente darte herramientas para planificar apropiadamente tus experimentos y que estos obviamente justifiquen debidamente la cantidad de materiales y ensayos que se vaya a hacer en tu proyecto de investigación o tu proyecto de grado o sea no que sea un tiro al aire para adivinar cuántos ensayos te vas a hacer no literalmente hacer el trabajo de planificar tu proyecto y en base a eso cuantificar los costos entonces para proyecto de grado pues realmente sería como mostrar uno vamos a mostrar dos uno que está relacionado con el diseño y fabricación de un prototipo de banco y el otro que esté asociado a experimentos entonces vamos a empezar por una caracterización 20 de octubre 20 de octubre 20 de octubre todavía está revisión es que están a punto de ya ya tienen concepto de valores falta es hacer las últimas modificaciones del documento antes de proceder a sustentarlo entonces no voy a a mirar 140 páginas ni sin culpa pero si vamos a analizar al menos la estructura del documento entonces bueno, mi recomendación importante es los objetivos específicos deberían ser el principal caballito de batalla que determine la estructura del documento traducción oígame, debería haber un capítulo de su libro por cada uno de estos objetivos específicos obviamente deben haber más pero debería definitivamente haber uno por cada uno de estos entonces ellos en el primer objetivo plantearon en su arte proyecto diseñar el experimento entonces debe haber un capítulo de este libro que se enfoque solamente a diseñar el experimento dos pues ellos dijeron que obviamente que hay que elaborar las proietas entonces debe haber un capítulo que se enfoque solamente al diseño y la fabricación de las proietas aquí hay un tercer capítulo que es para realizar los ensayos debe entonces haber un capítulo para eso uno para evaluar estadísticamente la influencia de las variables y un último para establecer las ecuaciones características de las propiedades mecánicas resultantes del método de hecho son muchos objetivos yo lo hubiera sintetizado tal vez en tres no sé en ese momento supongo que me pareció bien pero la verdad quedó demasiados objetivos entonces bueno entonces hay que analizar si el documento contiene eso metodología experimental eso es básicamente diseño de los experimentos y ahí está hay un capítulo de elaboración de proietas porque también había un objetivo específico así había uno después de elaborar las proietas básicamente hacer los ensayos entonces realización de mediciones básicamente ensayos había uno de análisis de resultados si que básicamente incluye los últimos dos objetivos o sea pues no es tan ideal pero pues sigue cumpliendo con 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 la idea de estructurar el documento más o menos de acuerdo a los objetivos específicos eh y una parte como de discusiones entonces conclusiones y recomendaciones de igual manera las conclusiones deberían haber una por cada objetivo específico como mínimo entonces la idea es si eso siempre fuera en tu norte para la ejecución del proyecto de investigación entonces también deben ser el final entonces conclusiones habían como unas cinco objetivos también debería haber unas cinco conclusiones cada uno por un objetivo específico entonces el primero tiene que ser referente a la metodología y a parte del diseño experimental la segunda con respecto a la elaboración de las probetas según el estándar la tercera con la medición de los ensayos y los ensayos los resultados y las ecuaciones o modelos de regresión y recomendaciones son bueno que usted recomienda para trabajos futuros entonces hay que hacer la distinción entre lo que es una conclusión y lo que es una recomendación una conclusión es algo de lo que tú puedes hablar referente a tus resultados ¿sí? ¿qué eran tus objetivos del proyecto y finalmente qué lograste de eso? mientras que estos son como oportunidades de mejora esas son las recomendaciones para otros proyectos de investigación ahondar en más es como complicado porque obviamente cada proyecto de lado es un universo diferente o sea hablar acerca de la teoría o el corte es complicado aquí principalmente lo que quería hablar era de la estructura del documento obviamente que debe tener unos capítulos preliminares planteamiento del problema objetivo general específico justificación pero es que esto sale de su anteproyecto entonces del marco de referencia en cierta manera también sale de su anteproyecto pero aquí quiero ser muy enfático en algo y que me ha dolido con este proyecto que me parece que es muy bueno pero no bueno hasta ahora no le han dado la calificación de meritorio sacó como 4-2 y el otro evaluador no le dio o sea a tu oradora no le ha dado calificación tenemos como la esperanza que en la sustentación convencer al jurado evaluador de que este proyecto si vale más pero bueno hay que respetar el concepto de los compañeros evaluadores entonces en marco de referencia yo hago una distinción en lo que es el marco teórico y el estado del arte el marco teórico en el anteproyecto mencioné principalmente que se refería a definir el vocabulario aquí es lo mismo pero de una forma un poquito más amplia y principalmente se refiere a tratar cosas que si vas a utilizar en el proyecto si no lo vas a utilizar en el proyecto ¿para qué te pones a gastar tiempo en hablar de algo que ni vas a usar? entonces en eso si son muy enfáticos en este marco de referencia nosotros incluimos como era un experimento asociado al proceso de impresión 3D pues la definición del proceso de impresión 3D específico FDM las características del proceso de impresión específico los ensayos mecánicos que se iban a someter esas probetas y la parte del DOE diseño de experimentos que si se iba a usar en el proyecto básicamente y el estado del arte esta parte es muy fundamental al menos para los evaluadores y aquí no solamente incluye lo del anteproyecto sino también por favor la actualización entonces esto esto es bastante importante ya lo demás pues hay unos biotutoriales de diseño y análisis de experimentos míreselos esto de la oración de las probetas ya tiene que ver con diseño paramétrico en SolidWorks y un poquito de impresión 3D en el canal puede con gusto ver tutoriales asociados al proceso de impresión 3D si le interesa la temática pero no es el core de proyecto de grado la materia entonces realización de mediciones ya tiene que ver con instrumentación y bancos de prueba y esto también tiene que ver con DOE no hablaré de eso realmente no quisiera lo que si les dije es que en la normatividad dice que más o menos el documento debe ser de 80 páginas entonces no se puede no se debería pasar de las 80 por tanto acá lo demás va para nexus entonces tiene que ser muy estratégico de que es lo que va a mandar para nexus bueno tiene la figura listado de figuras listado de tablas perspectiva de introducción etc eso es por una parte entonces vamos a mirar otro vamos a ver el del diseño y fabricación diseño y fabricación entonces veamos tesis todo tesis banco de vibraciones esta si recibió la calificación de meritorio fue codirigido por el ingeniero Javier Roldán entonces lo dirigí yo participaron tres estudiantes porque no solamente la parte mecánica del banco sino también la instrumentación y control veamos los objetivos específicos y veamos entonces los capítulos del libro esto hay un documento está en Word ellos colocaron un capítulo 0 que son las generalidades del proyecto pero he extraído principalmente del anteproyecto entonces veamos los objetivos en la página 15 para entender entonces la estructura del documento ahí está evaluar alternativas de configuración de componentes de transmisión de movimientos es diseño conceptual el diseño conceptual consiste en generar alternativas y elegir las alternativas que mejor van a responder a los requerimientos de del diseño evaluar la seguridad estructural de los elementos de banco seleccionando combinado cálculo de teoría de falla con resultado de simulación de elementos finitos bueno eso básicamente es diseño de detalle son cálculos de ingeniería son simulaciones en solidboard para ver si se parte o no las piezas es la elaboración de los planos y de las piezas de los ensambles todo eso va ahí viene una parte de ensamblar las piezas fabricadas bueno esto es la construcción del banco viene una parte de la construcción del sistema de adquisición pero debería esto llamarse implementación porque no es solamente construir es seleccionar con criterios los instrumentales y comprarlos y ensamblarlos eso también incluye el perspectivo programa para la interacción la interfaz con el usuario la interacción con el usuario y el desarrollo de guías de laboratorio entonces son básicamente 3 4 5 5 capítulos 5 objetivos específicos deberían ser 5 capítulos veamos cuáles son bueno aquí está diseño conceptual requerimientos de diseño especificaciones objetivas del diseño generación de conceptos y selección del diseño capítulo 2 diseño detallado del banco selección del motor eléctrico de la copa de chile de transmisión por correa del eje principal determinación de carga diseño resistencia estática y fatiga diseño del eje por rigidez diseño del eje por vibraciones análisis de elementos finitos eso es con solid work y finalmente una parte de ajustes y tolerancias bueno ahí no terminó después diseño de los discos para el desbalance diseño de soportes de rodamientos del eje principal aquí es el diseño en detalle de cada uno de los elementos y sus sistemas del banco esto en esencia era un banco para simular vibraciones esto a mira de predecir el comportamiento y la falla de los elementos mecánicos llámese rodamientos llámese engranes llámese eje etc entonces obviamente hay que seleccionar debidamente cada uno de estos elementos mecánicos y eso es lo que hay aquí eso es conforme a teoría del libro de diseño de máquinas del Norton o de Sigli o sea básicamente o en resumen diseño mecánico uno diseño mecánico dos y resistencia a materiales combinado con selección por catálogos y simulaciones en SolidWorks o sea eso es lo que hay aquí en este segundo capítulo obviamente también da de por medio la elaboración de las piezas y la generación de los planos respectivos entonces es un capítulo muy nutrido va desde la página 31 hasta la página 69 40 páginas que es básicamente aplicación de diseño mecánico uno y diseño mecánico dos para contar el capítulo tres que tiene que ver con la parte de instrumentación de la 70 hasta la 73 la verdad es muy sencillo construcción del banco entre comillas porque esa parte la parte de la selección es también la programación de un programa para que una persona pueda operar el banco eso no es tan sencillo aquí se vio sencillo seguramente mandaron todo lo demás a anexos son 151 páginas y en eso empieza la 106 en eso son 51 páginas para que hagan una idea construcción del banco pruebas del banco y guías de laboratorio conclusiones recomendaciones básicamente es eso yo lo voy a dejar hasta ahí porque ya ponerme a explicar qué es lo que hicieron no eso no es el core de esta materia aquí hablamos principalmente de forma de forma y de de la forma de los documentos y de la forma como como debes hacerlo pero es que la ejecución de una tesis ya depende del core de si es de instrumentación si es de diseño mecánico si es y eso ya ustedes dieron un montón de materia entonces yo no voy a explicar nada de eso entonces yo yo lo que sí recomiendo en estos documentos es que si hay una producción científica eso esté acá cosa de que usted resalte los productos que se obtuvieron de todo esto veamos a ver si en anexos hay algo referente a eso no no hay no no hay pero si lo debe haber si lo debe haber yo recomiendo siempre prácticamente ah bueno mira en anexos hay unos asociados al diseño en detalle pero miren que hay unos asociados a la parte de instrumentación anexo B tiene que ver principalmente con la instrumentación y el programa anexo C tiene que ver con las guías de laboratorio rutinas de mantenimiento bueno eso también en equipos también debe haber un manual de uso del equipo y también un manual de mantenimiento del equipo eso también debe ir incluido en este tipo de proyectos eso también debería incluir el manual del uso del equipo también el manual del programa en este caso y listo 20 minutos esta va a ser una clase muy corta dejémoslo hasta ahí